Hola somos News Perú. Ante los recientes reclamos por parte de los comuneros, el líder de Chumbivilcas manifestó. Si el 5 de octubre no llegamos a acuerdos, se retornará el bloqueo. Recordemos que la semana pasada, el gobierno y la comunidad local habían acordado una tregua luego del bloqueo de la carretera de la región de Chumbivilcas que casi llevó al cierre de la mina. Sin embargo las tensiones continúan, pues no llegan a ningún acuerdo. Los comuneros amenazan de más bloqueos, y acusan al gobierno de no haber cumplido con sus promesas a los votantes en las regiones mineras, quienes muchos de ellos apoyaron su campaña electoral. Los líderes de Chumbivilcas se reunirán con autoridades de gobierno y ejecutivos de la minera este 5 de octubre en Lima para exigir una carretera en mejores condiciones, compensación por el uso de la tierra, transferencias de impuestos y empleó a todos los lugareños. Por otro lado, los líderes de Cotabambas, la provincia donde se ubica las bambas, están pidiendo sostener una reunión para resolver pedidos a una mejor distribución de los impuestos al cobre. Lo cierto, es que la comunidad se encuentra indignada ya que el premier Guido Bellido, procedente de Chumbivilcas, se había comprometido con encontrar soluciones para el conflicto de las bambas. Los comuneros mandaron un mensaje al premier y a viva voz corearon escucha, Bellido, Cotabamba se respeta. Para más videos suscríbete y comenta.